Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Call of Duty Ghosts, en el Warthru, es decir, la campaña, pero sin spamear, hoy aves de presa. Sí, en el anterior capítulo, el científico, digamos amablemente, le sacamos que dónde estaría Rock en las próximas 12 horas. Nos dijo este sitio, y nosotros vamos a ir a este sitio, como no, pero vamos a liarla a lo grande, como nos gusta a los Ghosts. Ahora mismo no estamos interpretando, bueno, no se interpreta al equipo Ghosts, estoy interpretando a un conductor, a un conductor de helicóptero, junto a sus compañeros de escuadra y a una compañera, el cual está eliminando todos, todos los objetivos, camiones y demás, para que el equipo Ghosts pueda actuar de manera más libre y mucho más desahogados. La verdad es que sí, fue una parte que me gustó mucho, la verdad es que sí, fue original y me hizo gracia. Estas cosas, así que el juego tenga esta variedad, así, la verdad es que me gusta. Nada, nos han pegado un bombazo, pero bueno, bueno, estoy lanzando misiles, eso sí, lanzando misiles, disparos, aquí había de todo, antiaéreos, tanquetas, tanques, esto era cuatro helicópteros contra todo el mundo, sí, y después nosotros no nos derriba ni una flota de 20, ni nada por el estilo, cuidado compañero que te disparo, que es que estabas por en medio y no te señalaba el UHD, menuda porquería, eh, menos mal que no hay fuego amigo, si no hubieras acabado derrumbado, pero seguro, atención, todo el rato intentando lanzarme misiles, y yo, uh, esquivando, ese me ha pasado por delante del visor, delante de la pantalla, siguen los tiros, eso sí, dándole al gatillo, vamos a darle más al gatillo, aquí hay otros pocos, miren, miren, miren como está la pantalla en naranjita, que me encanta la pantalla en color naranja, venga, otro barco para afuera, que no se suben los puntos, oh, 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 bombazos, más bombazos, otro que me quito de en medio, me vuelven a apuntar, qué manera más obsesiva, otra vez me están apuntando, venga a moverse, a todo el rato, la cuestión es todo el rato moverse, ahí tiene, más bombazos, más disparos, y a ver cuándo desembarca el equipo Ghost, para que volvamos a interpretar a Logan, pero nada, mientras tanto, pues estamos entreteniendo eliminado antiaéreos, escuchando disparos, como nos disparan, lanzando misiles, cuando haya que lanzarlos, en cuestión, estar entretenidos, estamos, pues, no veas, no veas, más antiaéreos, ahí hay un antiaéreo, hay una tanqueta, eso sí, tanqueta también, hemos eliminado a puñados, a la pala, más disparos, que lástima que no sea como en Battlefield, que te guías a bombazos, ¿verdad?, y se cae todo, la verdad es que sí, hubiese sido lo suyo, hablando de caer, un puente de ahí se ha caído, por nosotros estupendo, no vemos dónde está el tal rock, pero eso sí, seguimos despejando lo que es la tierra, todos los sitios, para que venga el comando Ghost más tranquilo, no ve, no ve, no ve, nuestro amigo Manuel, haciendo lo que a él más le gusta, correr y disparar, correr y disparar, pero esta vez, volando, así que volando y disparar, disparar y volando, más, más sitios a localizar, fijar misiles, vale, me dicen cómo fijar misiles aquí, aunque ahora mismo no me haga farta, pero ahora vamos a ver pajaritos, pajaritos de los grandes, y los pajaritos de los grandes no hace gracia, atención, aquí hay uno, toma, ahí tienes dos misiles, campeón, pero le irán a dar o no, bueno, con lo menos uno, certifico que sí, que ha dado, atención a este, disparo otra vez, bien, ha echado las vengalas justito a tiempo, pero de estas ya no te libras, eh, campeón, ya de estas no te libras, y este, y este se librará, no se librará, tampoco se libra, me parece que ha explotado un poco antes de llegar al misil, no lo sé, pero bueno, aquí estoy fijando, estos dos están muy lejos, verdad, verdad, estoy muy lejos, hablando de misiles, a mí también me los lanzan, yo, yo los esquivo, que a mí me da igual, pum, pum, venga, 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 que no cae ninguno, bueno, por lo menos uno de ellos ha caído, más vengalas, venga, otro misil, bien, bien, otro misil, venga, vamos, 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 no, no, no puede ser, bien, otro que se cae, más aves de fresa que acaben cayendo, ¿dónde están? No sé, estamos recibiendo instrucciones, seguimos, bueno, todo el rato estamos recibiendo instrucciones, ¿no?, pero estamos todo el rato escuchando que ya, ya estamos cerca de donde tendríamos que estar, ya tendría yo que estar yendo para un sitio en específico, me lo van a señalar en el radar, pero aún así hay enemigos por todos lados, pero qué manera de ver enemigos, ¿eh?, nada, este se me ha escapado, pero debajo, estaba debajo mía y se me ha escapado, más, más helicópteros, ¿dónde están? Nosotros vamos a ir a donde nos han dicho, estupendo, vamos a despejar este sitio para que el equipo Ghost pueda, pues, ir tranquilamente, miren que de disparos, que de todo, que de disparos y que de todo, vale, uno menos, uno para afuera, aquí hay otros, otros también para afuera, bien, bien, esto ya ha sido despejado, ya queda poco prácticamente, compañeros, compañeros que no me ayudan, pero que bueno, no pasa nada, ya lo hago yo todo, ya lo hago yo todo, bien, el equipo Ghost, pues, acaba de desembarcar y, uh, los encarnamos de repente, ahora vuestro amigo Manuel Malo es Logan, sí, así de fácil, bueno, vamos, que hay que entrar, ¿verdad? Hay que entrar y, miren, el caos que han provocado los helicópteros, han llegado los bombazos hasta aquí adentro, eso sí, que no quede nada ni nadie vivo, ¡Ey, uy, uy, uy! Cuidado ahí, no ve, que acaban de salir de ahí de los cristales, un puñalada, ya decía yo, estaba tardando mucho en apuñalar gente, atención a este, con otra vez puñalada en el aire, que ya me ha pasado varias veces y no hace ninguna gracia, ¿eh? Ahí ya habían dos en la habitación y no se había dado cuenta el primero de los compañeros que ha pasado por delante, ¿y tú eres un Ghost? ¿En serio? Nada, ahora sí, ahora sí que vamos a tener que hacer gala de habilidades porque hay enemigos por casi todos lados, vamos a tirar una granada por aquí, venga, venga, pum, me parece que nos hemos librado unos pocos, y aquí hay otros, y aquí hay otros, me curo, me refugio, bueno, me refugio a ir a cuidarme, claro, venga, otro poco, otro poco no, otro menos por aquí, puñalada para ti, Rampeón, me ha disparado este, muy bien lo ha visto, venga, este también fuera, disparos a boca, jarro, así me cuesta la vida el tío este, ahí tiene nueve destellos, que este se habrá llevado por lo menos tres, otra puñalada, ¿cómo no?, otra puñalada, venga, campeón, sal de por ahí, sal de por ahí, bien, 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 a este también nos los hemos cargado, ¿dónde está?, ¿dónde?, no, vale, unos cubren por un lado, otros cubren por otro, aquí disparos controlados, granada cerca, granada cerca, pum, ha explotado, uff, ya ve que me ha explotado cerca, atención, hablando de cerca, otro que se muere de cerca, ah, vale, 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 yo creía que era de mi equipo, vale, me había dado la huerta así de espalda ni nada, no había visto el nombre, no me había fijado, menuda mancada acababa de hacer, yo ahí, me acaba casi costando la vida, el hipo, que se me viene arriba, todo el desayuno, toda la comida, todo, digo, tú, ¿qué estabas?, ¿ayudando a tu compañero? o eso parecía, ¿no?, no, no ayudes a tus compañeros, ayuda a los enemigos, como estabas haciendo, hay que ver, hay que ver, me tienen, tiro granada, tiro granada, me van a matar, me voy a curar, me voy a curar, me voy a esconder y me voy a curar, y a ver si me ayudan, me sería de agradecer, disparos por aquí, disparos por allá, atención, salgo a correr, salgo a correr, uy, 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 un poco más, y me acaban friendo con esa granada, me había caído debajo de dos zapatos, solo que me iba a quedar sin suela, y bueno, aquí vamos a tirar una cebada, vamos a ver cómo acaba la cebada, ¡boom!, escuchamos un bombazo, seguro que se ha llevado más que uno por delante, y hablando de por delante o por detrás, este, es que vamos, ha pasado por delante y encima de espaldas, bueno, muy listo, muy listo no era, digo, tú, 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 ¿qué quieres?, toma, nada, querías una puñalada antes de morir, nada, ahí la tienes, antes de morir, este se pone en la esquina, o como muerto, pues que se aguante, no se ponga tan evidentemente delante, venga, entramos o no entramos, porque ahí se siguen escuchando disparos, miren, 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 estas, si las salas anteriores estaban llenas, esta ya es que está aún más llena, tiro, nueve destellos, me están dañando, pero ¿me ayudan o no me ayudan?, dirán, no, no te ayudamos, venga, venga, nueve, 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 más bombazos, ¡pum!, eh, ahí, 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 que no se muera ninguno de los compañeros que tienen que aguantar toda la partida, seguimos, seguimos, bueno, los disparos, yo los reparto de manera controlada, tú que estabas tumbado pidiendo más, como la anterior, ¿no?, salvamos, bombazos, ahí, más bombazos, y este, ¿y este qué querrá?, esto es lo que quieres, esto, toma, una puñalada ahí, que verdad que la querías, verdad que la querías, campeón, ¿verdad?, ¿verdad que sí?, vale, granada que tiro, por lo menos se lleva a uno, y habrá dañado a otros pocos, por lo menos eso me he figurado, yo, yo al menos me he figurado eso, disparos por aquí controlados, más disparos controlados, ¿dónde está?, ¿dónde está la gente?, pero ¿dónde está la gente?, miren, hay unos pocos ahí subidos, digo, si hace falta os bajo yo mismo, que a mí no me importa, más disparos, bien, 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 eso sí, la mira a Coch, que asco me dan, ¿por qué me dan tanto asco?, a este lo mato, cae ahí en plan como en Hollywood, vale, este se ha muerto también, venga, que hay que seguir avanzando, señores, hay que seguir avanzando, todo el rato, la cuestión es siempre avanzar, esto se está acabando ya mismo, y a ver si lo que decía el científico era verdad, y lo que ponía en su ordenador también, que error estaría por aquí cerca, ¡uh!, mire que granada, ¡uh!, ¿qué pasa?, ¿no te habías muerto?, llevabas el chaleco, ¡ah, y el otro tampoco!, venga, aquí nadie se muere por culpa de las granadas, no pasa nada, no pasa nada, ya te daremos más, ¡wee, wee, wee!, ¿tú qué estás haciendo?, ¡oh!, más disparos por ahí, por esa parte, miren, atención ahí a los compañeros, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, de paso ahora interpretamos a otro de los helicópteros, que están por ahí, pues siguen dando huertecitas, digámoslo así, digamos que están, sí, dando huertecitas, vamos a despejar un poco más los tejados y demás, que no escape nadie de los recintos, que nadie haga nada raro, vale, otros pocos de bombazos, volvemos a hacer los comandos GOS, ¿dónde está?, ¿dónde está?, tenemos que ir a por el enemigo, a por Rork, tenemos que ir a por Rork, ¿dónde está el enemigo en cuestión?, ¿dónde está Rork?, ¿divían la verdad los ordenadores?, bueno, los ordenadores, los datos del ordenador, las cosas, y dijo la verdad científico, ¡uh!, vale, no ve, que de paso, se siguen escuchando, bien, bien, por ahora vamos bien, por ahora vamos bien, otro muerto, digo, tú, 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 creo que no te mueras, no te mueras, los tres por delante mío van a impresionar esa habitación, ¿verdad?, cuidado con la granada, cuidado con la granada, cuidado con la granada, explota o no explota, pum, explota, vale, yo estaba lejos, así que a mí me da igual, aquí uno de ellos se ha caído, te aguantas campeón, te aguantas, vamos, estamos llegando, Merrick, tú vas a ser el que abra o no vas a ser el que abra, abre la puerta y efectivamente aquí estaba Rork dándonos la enhorabuena, bueno, nada, como siempre digo, gracias por haberme visto y un abrazo a todos.